Calculas la medida de una finca rectangular de 810 metros cuadrados Eso es el área Y que tiene una valla que recorre la finca de 114 metros Es el perímetro Entonces, yo dibujo un rectángulo Que lo hago por sistema O por... Por sistema Esto le llamo x y esto le llamo y ¿Vale? Entonces, el perímetro es la suma de los lados Sería 2x más 2y 2x más 2y Es 114 Y ahora el área es la base por la altura x por y Tiene que ser el área 810 Y ahora cuál es el problema Cuando tenga... Esta es un sistema de ecuaciones no lineal Es no lineal porque aquí la x y la y se están multiplicando Eso siempre hay que hacerlo por sustitución No se puede hacer de otra manera Hay que despejar la x o la y ¿Qué despejo? La x o la y La x por ejemplo x sería 810 partido y Y sustituirlo en la otra Y va bien Y va bien Entonces sería 2 por x Que es 810 partido y Más 2y Igual a 114 Ahora aquí tengo que hacer 2 por 810 Que es 1620 Y ahora como me quito la y de ahí ¿Qué hago? Minimo de un múltiplo es y Entonces multiplico esto por y Me queda 1620 Más 2y por y 2y cuadrado Igual a 114 y Y ya me queda una ecuación de segundo grado Noto fácil 2y cuadrado Menos 114 y Más 1620 Igual a 0 114 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 114 al cuadrado El menos no lo pongo porque sé que con el cuadrado se me va Menos 4 por 2 por 1620 Partido 2a 2 por 2 Esto da 114 al cuadrado Menos 4 por 2 por 1620 Da 6 114 más menos 6 Partido 4 114 más 6 120 entre 4 es 30 Y 114 menos 6 es 108 Entre 4 Entre 4 es 27 Pues nada Tiene que medir 30 Y 27 Estas dos son dos soluciones Del I ¿Vale? Que darían lugar dos soluciones Del I Le voy a poner por ejemplo I1 y I2 Entonces saldría X1 Que sería 810 Entre 30 Y X2 810 entre 27 Que va a dar el otro número 810 entre 30 27 Y 810 entre 27 O sea que tienen que medir 27 y 30 O este 27 y este 30 O este 30 y este 27 Igual El mismo rectángulo Pero puesto En horizontal Vértigo 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 Vértigo